La entrega de los 34ª TCA Awards, los premios organizados por la Asociación de Críticos de Televisión ha dejado un claro vencedor, The Americans, la serie de FX sobre espías soviéticos del KGB infiltrados como ciudadanos estadounidenses durante la Guerra Fría. Así, la sexta y última temporada de la ficción ha logrado el galardón a Mejor Drama, Mejor Serie del Año y Mejor Interpretación en Drama para su protagonista Kerry Russell. Entre otras, se impuso a El Cuento de la Criada y This Is Us, en el aparado de comedia, el premio a la Mejor Serie A ha sido para The Good Place por su segunda temporada y logró imponerse a The Marvelous Mrs. Micell, que había logrado una buena acogida en los Globos de Oro, dicha producción sí que logró la Mejor Interpretación en Comedia, que fue a manos de Rachel Brosnahan. American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, por su parte, logró el título de Mejor Miniserie o Telefilme, y Lee Neve como la Mejor Nueva Serie de la temporada. El Mejor Programa de Noticias e Información fue a manos de Anthony Bourdain, Parts Unknown, el Mejor Reality fue para Queer Eye de Netflix, Barrio Sésamo fue la Mejor Serie destinada a los jóvenes, y Last Week Tonight Vision Oliver se coronó como el Mejor Programa de Sketches o Variedades. Los galardones los cierran Rita Moreno con su premio honorífico, y Friends como premio serie histórica.